Hola, me llamo Alicia Zerita Peña, tengo 16 años, soy de Santa Cruz de Tenerife, mido 1,60 y ya llevo 5 años estudiando actuación. No he hecho ningún trabajo de forma profesional, pero actualmente me sigo formando en clases de interpretación. La verdad es que me encanta montar en monopatín y también me gustan los deportes acuáticos, como hacer windsurf, pero lo que más me gusta sobre todo es leer y todas las cosas que están relacionadas con el mundo del cine. Espero que me puedan dar la oportunidad para participar con ustedes en este proyecto y que les haya gustado mi presentación. Muchas gracias. Recuerden, Alicia Zerita. Adiós.